Buenas noches, Javier. Bueno, siempre que charlamos y hablamos de encuestas tenemos ocasión de comentar lo mismo, que parece mentira, como a pesar de la mala gestión de la pandemia, el gobierno no parece que se vea afectado en sus expectativas electorales. En esta ocasión sí vemos algo más de caída del PSOE, también de Podemos, pero aún así insuficiente para que la derecha le arrebatara al gobierno. Sí, efectivamente, porque la subida del PP no es suficiente y sobre todo ni la de Bosch, que más o menos se mantiene lo mismo, ni tampoco Ciudadanos, que se mantiene lo mismo. Realmente el PP experimenta una subida que no está mal, pero que es bastante menor que la producida en otras encuestas. Por tanto, hay que ver que efectivamente todo sigue bastante parecido. Es decir, la coalición actualmente en el gobierno baja y baja unos 13 escaños aproximadamente, pero el PP ferena su ascenso y ciertamente las cosas no cambian demasiado. Es un poco, digamos que para los partidos de centro-derecha tiene que ser un poco desesperante porque pese a que efectivamente, como tú has comentado y como yo creo que es bastante visible la gestión de la pandemia durante los meses complicados, pues fue bastante deficiente, la realidad es que el gobierno no sufre el desgaste que se supone que debería sufrir por una gestión de este calado. ¿Y a qué podemos achacar esto, José Antonio? Porque efectivamente la coalición de gobierno pierde esos 13 escaños, pero bueno, no es suficiente. El PP venía subiendo y sube, pero parece que se ralentiza ese crecimiento y el resto permanece exactamente igual. O sea, ni frío ni calor. ¿A qué puede obedecer todo esto? Bueno, yo creo que las encuestas lo que hacen es que transmiten un retrato de la situación del momento. Y bueno, el PP que estaba experimentando una subida mayor, pues yo creo que se ha podido haber afectado por todo el tema de la kitchen, que evidentemente le ha podido afectar lo que es su imagen en los últimos días. Bueno, el resto de los partidos, sobre todo Vox y Ciudadanos, la verdad es que se mantienen prácticamente igual. Y lo que sí vemos ahí es que la mayor pérdida se produce, aparte de la del PSOE, también en Unidas Podemos. Que Unidas Podemos baja, y baja bastante con relación a los 35 escaños que sacó. Estaría en unos 27 escaños aproximadamente. Pero ese voto, desde luego, no va para, digamos, la coalición que podría ser alternativa, ni el de Unidas Podemos, ni siquiera el del Partido Socialista. Que en este caso, pues se supone que parte del voto del PSOE sí que podría ir al PP, pero el resto de los votos, pues parece que podrían ir a las formaciones. Como ya ocurrió, por ejemplo, en el Parlamento gallego y también el Parlamento vasco, podía ir a formaciones nacionalistas y formaciones independentistas. Yo creo que es una encuesta que tiene el valor del momento, pero que es una, para las expectativas que tiene el centro derecha, es una mala noticia. Y es una mala encuesta en cuanto a su resultado. Porque lo que evidencia es que las cosas siguen prácticamente igual que estaban. Y aunque se muevan, pues un pelín hacia abajo con relación al PSOE, lo cierto es que el PSOE y Unidas Podemos tienen, con relación a esta encuesta, todas las posibilidades de armar una nueva mayoría, repitiendo efectivamente esa coalición Frankenstein que tantos problemas está dando, pero que efectivamente se puede montar. Puede que tengas razón cuando dices que la ralentización en el crecimiento del PP se deba a los efectos de la kitchen. Pero por esa misma regla de tres, ¿cómo es posible que el del Seagate, los encuentros de Dolores Delgado con Villarejo, su nombramiento como fiscal general del Estado, su intervención ante el Supremo para evitar querellas al gobierno, y toda una serie de escándalos que constantemente van salpicando al gobierno del Partido Socialista, a ellos en cambio no les pasen factura. ¿O es que afectan de manera muy distinta los casos escandalosos cuando se trata del PP y del PSOE? Bueno, hay una cosa que se produce, que es bastante visible, que es que la repercusión, digamos, mediática, repercusión, o el eco mediático que tienen, por ejemplo, las noticias vinculadas al PP, a los casos del PP, suelen tener un mayor eco que probablemente las del PSOE. ¿Por qué? Pues porque probablemente yo creo que estamos en una situación real de que el Partido Socialista y el gobierno tienen un mayor respaldo mediático que el que puede tener el Partido Popular. Esto es un poco así, también hay otra cuestión, que es que siempre los partidos que están en el gobierno tienen menos desgaste en cara a la opinión pública. De hecho, la mayor parte de las encuestas, durante la etapa en que Rajoy estaba en el poder, le daban bajada, pero no daba que el PSOE le superaba en las encuestas, sino que se mantenía casi siempre con alguna ventaja, pese a las dificultades de aquellos momentos. El partido que está en el gobierno, los partidos que están en el gobierno, siempre tienen esa ventaja, ciertamente, en las encuestas, por lo general. Ya sabemos que hubo en el pasado excepciones, ¿no? Y hubo momentos en los que, durante la etapa en la que gobernó Rajoy, pues efectivamente llegó a haber un momento en el que Podemos, esto se colocó en algunas encuestas como primera fuerza, ¿no? Pero eso son cuestiones puntuales, e incluso Ciudadanos, ¿no? Son cuestiones puntuales. En general, el partido que está en el gobierno, primero tiene más apoyo mediático, y en el caso del PSOE es bastante visible, y yo creo que eso no es nada extraño, lo podemos constatar. Y, por otra parte, los partidos que están en el gobierno, como ya ocurría, por cierto, en la época en que usted se acordará perfectamente de Felipe González, cuando Felipe González, en la última etapa de Felipe González, que estaba salpicado por numerosísimos casos de corrupción, sin embargo, siempre iba por delante en las encuestas, y luego, incluso, llegó a estar mucho tiempo por delante en los resultados. Probablemente tenga menor penalización la izquierda en España que la derecha, en cuanto a la repercusión de sus casos de corrupción o de presunta corrupción. Cambiando de asunto, ¿qué opinión le merece la reunión que han mantenido hoy Pedro Sánchez con Isabel Díaz Ayuso en la sede de la Comunidad de Madrid? ¿Podemos entender qué es la escenificación de que realmente han enterrado el hacha de guerra? ¿O Pedro Sánchez ha ido para presentarse como el salvador ante las comunidades que no saben organizar? No, yo creo que es más bien esto que dice usted, esto último, porque esto está perfectamente pensado. Hombre, una reunión de este tipo en una situación como la actual en la Comunidad de Madrid, pues es importante que se produzca. Y tenía que producirse, por otra parte, porque aunque Pedro Sánchez pretenda trasladar la idea de que las autonomías tienen todas las competencias para gestionar una crisis como la derivada de la COVID, pues no es verdad. ¿Por qué? Pues porque hay muchas competencias que son del gobierno central. Y, por tanto, el que tiene que arrimar el hombro, porque si no, no hay manera de ejercer un control real, es el gobierno central. Pongamos, por ejemplo, el tema de las policías. Madrid no tiene policía autonómica, tiene que utilizar la Policía Nacional, la Guardia Civil, todos los ámbitos derivados de la protección civil, etcétera, etcétera. Pero también, por ejemplo, si queremos hacer controles de PCR, que ya tenía que estar haciendo desde hace mucho tiempo en el aeropuerto de Barajas, y que, pese a que Díaz Ayuso lo ha pedido desde el primer momento, cuando se produjo la desescalada, sin embargo, el gobierno central no ha querido hacerlo. Por tanto, la reunión era fundamental. El hecho de ir a la Comunidad de Madrid, pues es una estrategia de estas que tiene Sánchez y que, bueno, le pueden resultar. Quizás cuando analizamos el tema de la repercusión mediática que tiene la gestión del actual gobierno de Sánchez, pues a lo mejor en estas cuestiones que se le ocurren a Iván Redonde puede estar la clave y la explicación de por qué no tiene tanto desgaste. Lo hizo en Cataluña, lo hizo en el País Vasco, y ahora pues era lógico que lo pudiera hacer la Comunidad de Madrid en una circunstancia como esta. Teniendo en cuenta que Ayuso se lo había pedido en reiteradas ocasiones, por lo menos la reunión, él no lo había considerado oportuno, y ahora lo hace, pues yo creo que en clave de lo que usted apuntaba. Es decir, él va como salvador, la Comunidad de Madrid tiene un problema, Díaz Ayuso tiene un problema, como que no sabe gestionar muy bien, es lo que él intenta trasladar, y por tanto aquí estamos nosotros para ayudar, como los buenos de la película. Teniendo en cuenta que él hace este doble juego, por una parte hace de bueno, pero por otra parte tiene a Adrián Lalastra, que está pegando fuerte y está arremetiendo contra la Comunidad de Madrid, y por otra parte además está el empuje de la calle, que eso se encarga de hacerlo Podemos, de una forma clara y contundente, pero también todo este tipo de organizaciones vecinales y de la izquierda, que efectivamente están en el círculo del Partido Socialista, y que es mucho pensar, o sería mucho pensar, que funcionan por sí mismas, sin que nadie las esté, digamos, alentando. Yo creo que es la estrategia de siempre de Sánchez. Él hace un discurso buenista de que todos unidos, etcétera, etcétera, pero por otra parte está atizando y lo está haciendo de una forma contundente. Me imagino que para trasladar a la opinión pública, efectivamente, que el Gobierno Central sí que supo hacer bien las cosas, todos sabemos que no es así, y la Comunidad de Madrid, que por cierto, en la primera etapa de la pandemia, pues yo creo que en línea general lo hizo bastante bien, sin embargo ellos lo que intentan trasladar es que la gestión de la Comunidad de Madrid no es buena. Pues veremos qué efectos tiene a futuro esta reunión que han mantenido hoy. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, gracias por acompañarnos como siempre en Los Intocables. Muy bien, Javier, muy buenas noches. Buenas noches, un saludo.